Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, nuestro canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también evitan perderse cualquiera de los futuros vídeos. En el día de hoy les voy a estar hablando de las noticias y de la primera fotografía promocional en alta definición de las Anderson Sisters como parte de lanzamientos Collector de las tres brujas del retorno de las brujas. Así es por lo menos como la película se llamaba en España. No sé si igual tenía otro nombre en Latinoamérica. Si es así, hacerme saber en los comentarios de abajo. Es Hocus Pocus en inglés, El retorno de las brujas está donde yo sé en español. Y la verdad es que para mí es probablemente mi película número uno. Fíjense que Beetlejuice también me gusta mucho, de la familia Adams y todo eso también de los 90. Crecí con esas películas y me gustaban mucho Casper. En fin, era un niño, ¿no? Me gustaban todas esas cosas. Pero pienso que esta es mi número uno en cuestión de temática de Halloween para lo que es infantil un poco. Es decir, niño. Porque obviamente temática de Halloween luego hay muchas y son un poco más fuertes y están direccionadas para adultos. Pero esta siempre la veía todos los Halloween, hacía fiestas con mis amigos y cuando no era en casa de unos, era en casa de otros. Y veíamos esta película, la he visto infinidad de veces. Y obviamente hace poco, en el 2021, creo que es cuando salió la secuela. No sé si están trabajando en Hocus Pocus 3, probablemente, por hacerlo como una especie de trilogía. Lo mismo que van a hacer con Beetlejuice, que por cierto ya hablaré y voy a compartir un haul que he hecho de merchandise de la película, que también me gusta mucho y para mí siempre ha sido también una película de referencia. En fin, el caso es que el día 4 de octubre va a lanzarse este pack de Skelector de las tres hermanas, Mary, Winifred y Sarah. Y la verdad es que me encanta. Estaba deseando ver cómo iba a ser el take de Monster High. Algo que también me encanta es que no solamente van a ser como algo muy limitado, como la mayor parte de Skelectors que sí que están direccionadas, porque esto es como un poco playline, como recientemente ha habido la secuela y todo eso, están como para de años, seis años en adelante. Y entonces se mezcla entre medias de ser playline con ser collector y van a estar disponibles tanto en Model Creations, obviamente un número un poco más limitado, probablemente como siempre, en Amazon, lo cual no es nada limitado, y en Walmart. Lo cual está genial para todos aquellos que tengan Walmart y poder elegirlas en tiendas si se pueden ver a través de la ventana de Expósito o lo que sea y si son un poco más pequeños elegir las suyas. Pero esto quiere decir que va a haber muchísimas muñecas, probablemente más de 20.000. Lo mismo que está pasando con las muñecas de Merlina o de Miércoles, que, bueno, pues un sort out inmediato en Model Creations y así, pero todavía se pueden encontrar en Amazon. Se están encontrando muchísimas jugueterías en Europa porque después estas, todo lo que sea Walmart y así, tiene otros links en diferentes jugueterías en otras partes del mundo, como Smith Toys o, en fin, como en el caso de España, creo que se han encontrado en juguetos y así. Y entonces, bueno, que yo no me preocuparía. Y también, como es el caso de algo que ya que está en Amazon, va a haber un gran número de lanzamiento, como también fue el caso de Dragon Queen de RuPaul, que a día de hoy sigue estando disponible, a pesar de que probablemente ha sido la más comprada de todas las Skulletors, porque es que fans de RuPaul y fans de Monster High en conjunto ya es increíble y todavía sigue disponible por el precio de salida. Por lo tanto, creo que van a estar ahí y van a estar muy accesibles. Ya hicieron las primeras muñecas, aparte de estar las de One of a Kind y todo esto, las Custom, pues, de toda la vida. En el 2021, Shock Disney lanzó sus propias muñecas, de cada una de ellas por separado, con una gran caja expositora y con algunos accesorios que de momento no podemos ver en esta fotografía, aunque es una fotografía de las tres en alta definición. También incluyo estas fotografías aquí y también las de las actrices, como aparecen tanto en la primera como en la segunda película, para que puedan ver cómo son los takes y cómo los han aproximado. Los takes de Shock Disney también intentaron ser un poco caricaturescos de alguna forma, aunque a mí, personalmente, no sé si también es por la novedad, pero personalmente me gustan mucho cómo lucen las caras en versión Monster High. Ya me gustaron un poco en versión caricatura antes, porque además tienen como unas dimensiones más de Barbie, se pueden customizar algunas Barbies y utilizar esas dimensiones para los trajes, que, por cierto, los trajes de Shock Disney son calcados, es decir, son idénticos a cómo aparecen en ambas películas y con una atención al detalle inmejorable en ese sentido. Mientras que los trajes para este pack de tres, pues está un poco más simplificado y tiene como muchas libertades creativas, lo cual a mí personalmente me gusta, siempre me gusta. En Disney me gustan todo. ¿Por qué? Porque nos da variedad. Porque si siempre nos dan para las princesas Disney o para determinados personajes los mismos patrones, es un rollo coleccionar. De hecho, pues no quiero coleccionar cosas que sean iguales, ¿no? Entonces, sinceramente, a mí me gusta cuando crean cosas diferentes y a veces estrambóticas, y así lo digo. A mí me gusta porque nos crea una variedad y sobre todo para los coleccionistas que somos serios y que nos gusta algo en concreto, pues tenemos mucha más variedad y más dónde elegir. Y también podemos apreciar la creatividad, no solamente una calcomanía de lo que aparece en las películas o en las animaciones. Entonces ese es mi punto de vista. Y me gusta mucho el take que han traído. Me parece que es un poco más barato que como se ven los outfits de los de Shop Disney, pero también es cierto que tenemos que recordar que el precio de Shop Disney para cada una de las muñecas en el año 2021 creo que estaba como por 120 dólares, 120, 130 euros cada una. Es decir, que hacerse de todas las muñecas estaba en torno a unos 350 dólares, 350 euros, no me acuerdo muy bien. Pero fue así, después se agotaron y porque tenían un número limitado, no sé si eran unas 4.000 o así, pero obviamente hay muchos fans y todavía subieron más el precio. Creo que no va a pasar eso con estas de aquí porque sinceramente estando en tres plataformas distintas y una de ellas siendo Amazon.com y todo eso de Nueva RuPaul es de lo más querido en colaboración con Monster High y ahí sigue varios meses después. Por lo tanto, pues es lo que les digo. Y el precio de este pack de tres va a ser 125 dólares, lo cual es creo que un precio muy bueno. Son tres muñecas. Me parece que va a ser calidad premium en cuanto a la elección del cabello, el maquillaje de ambas. ¡Wow! Es que me encantan mucho las muñecas base. Y también me gusta. Parece que van a venir todas con medias, con unos zapatos obviamente esculpidos para ellas. Lo único que tienen como este especie de corsé, que es de plástico, para cada una de ellas es diferente y como solamente es de un color dorado plastiquete pienso que le rebaja un poco la sensación de calidad. Me hubiera gustado que o fueran de colores distintos para ellas de forma individual o tuviera algún detalle pintado. Pero de nuevo, 125 por las tres me parece que es un precio que es bastante justo porque normalmente es el precio que oscila cuando nos dan un esculector de dos como el de Morticia y de Wednesday juntas o algo así. Y hay también algo que podemos ver y que parece que si no nos lo han mostrado en esta primera fotografía es que no van a traer muchos más accesorios que Shop Disney trajo, por ejemplo, pues la escoba de Winifred, la fregona de Sarah y la aspiradora, el aspirador de Mary. Y también nos traía el gatito Binks. En esta ocasión creo que no van a traer mucho más pero espero que sí que el empaque sea lo suficientemente bueno como para que traiga estos easter eggs y a lo mejor estén presentes estos elementos en el empaque de tal forma que aunque no vengan físicamente pues todavía estén ahí. Y bueno, me hacía mucha ilusión mostrarlo porque yo definitivamente las voy a estar adquiriendo y este año además quería mostrarles a las tres de la Shop Disney fuera de caja 360 grados y bueno, un poco más cuando nos vayamos acercando a Halloween porque siempre las he tenido expuestas en caja y ya las he sacado y voy a compartir eso con todos y probablemente también haga una comparativa así que estén pendientes. Pero espero que les haya gustado estas noticias y si es así no olviden darme un like, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito y déjenme saber qué es lo que piensan en los comentarios de abajo que yo como siempre estaré encantado de leer y de poder responder a todos y cada uno de ellos. Por ahora espero se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.